El Festival Friki que tiene lugar aquí en el Pósito, un festival que también tiene su tercera edición este año y en el cual podemos encontrar de diferentes stands donde podemos encontrar juegos, videojuegos. Este año también se ha incluido un stand de alimentación en el que podemos encontrar diferentes alimentos frikis. Este año contamos con un espectáculo de magia, tanto sábado como domingo y en el que finalizará con un espectáculo de Luis Olmedo, un mago bastante reconocido que viene de un festival de magia en el que ha quedado segundo ganador. Entonces a nosotros nos orgullece que vaya a formar parte de este festival frikis. Y nada, agradecer a todo el mundo porque la mayoría de los stands que hoy están aquí son de gente de Linares que los ha montado y la verdad que nos orgullece como concejala de Linares y también el atractivo de que son gente de otras localidades en las que vienen a disfrutar de este festival y ya de paso conocer Linares. También contamos con los jóvenes que tenemos en el campo de trabajo, que como actividad este año también hemos incluido que vengan a conocer este festival frikis, que la verdad que siempre tiene mucho éxito y por eso seguimos repitiendo cada año y mejorando a demanda de nuestros jóvenes. Gracias.